En el centro de coordinación autonómico, en el CAN, que es donde estamos ahora, lo que buscamos es la coordinación entre los distintos servicios territoriales de nuestra comunidad autónoma y el control de todos nuestros medios e incendios para ser lo más eficaz posible en la lucha contra incendios. Para eso tenemos una serie de herramientas informáticas que nos ayudan a tener ese conocimiento instantáneo de lo que está ocurriendo. Por un lado, estas herramientas, brevemente, serían una previsión meteorológica de lo que está ocurriendo, lo que se prevé que vaya a ocurrir en la comunidad, con distintos entornos, climatológico, horario, diario, instantáneo, y la posibilidad de hacer predicciones de cómo se van a comportar los incendios. Es la herramienta que usamos, fundamentalmente, para ir previniendo lo que nos va a ocurrir y, una vez que empieza un incendio, para ver cómo puede ser el desarrollo del mismo. La otra herramienta fundamental, desarrollada por el servicio, es el sistema de seguimiento de incendios forestales. Es un programa donde, en tiempo real, se van grabando todos los incendios que van ocurriendo y los medios que se van desplazando a él. Entonces, con este programa, en todo momento, desde los servicios y las bases, se van grabando los datos y, desde aquí, tenemos conocimiento instantáneo de todo lo que está ocurriendo en la comunidad. Y la tercera herramienta informática que usamos es el Emercarto, que es una plataforma sobre una capa GIS, donde podemos ir viendo el movimiento de nuestros medios en el campo. Todos están localizados y, con sus distintos iconos, vamos viendo cómo se mueven, cada 20 segundos se mueve su posición, y el tracking que van desarrollando, que nos permite ir viendo cómo se realiza eso en el incendio. Para manejar todas las herramientas, tenemos que tener un equipo humano que organice el conjunto del CAN. Ese equipo humano, en la época de peligro alto, son siempre un número de personas similar. Entre 5 y 7 personas están permanentemente aquí. Por un lado, tenemos la persona que organiza todo lo que ocurre a nivel regional, que es el JJ del CAN, que en este caso es Teresa Mompín, en el día de hoy, que se encarga de coordinar los distintos servicios territoriales. Después tenemos a un técnico de operaciones, que hoy tenemos a Diego Vázquez, que es el técnico que colabora directamente con el jefe de jornada en la toma de decisiones, le facilita los distintos datos meteorológicos, etc. Tenemos un operador del CAN, hoy tenemos a Carmen, que son las únicas personas que están permanentemente todo el año y son los que se encargan del día a día de recibir las llamadas, anotar el libro, preparar los partes, etc. Y durante la época de peligro alto, contratamos un técnico de apoyo, en este caso hoy tenemos a Angélica, que se ocupa fundamentalmente del manejo del sistema del SINFO, del Sistema de Seguimiento de Enciendios Forestales, y un técnico de Mercarto, que hoy tenemos a Teresa, que se ocupa fundamentalmente del sistema de localización de medios para poder en todo momento tener esos medios localizados de cara a nuestra lucha contra los incendios.